De las mujeres en este momento me parece que ya vamos avanzando muy bien. Tenemos por aquí ya en nuestras manos la notificación, la cédula de notificación, donde nos informan que se decreta su libertad. ¿Cuándo podrán salir las 22 chicas? Deben de pasar 72 horas después de la notificación para que se declare firme y de forma inmediata las tienen que liberar. Desde luego haciendo el proceso correspondiente al penal. ¿Abogado es una libertad bajo condición o se les exime de los delitos que se les imputaban? Quedaron totalmente liberadas de la situación federal, de los cargos federales. ¿Cuáles son elementos que comprobaran estos delitos? El Ministerio Público, bueno, son varios factores que influyeron. El Ministerio Público, primeramente, con sus imputaciones, con sus medios de prueba que aportó, fue que las consignaron. Ya en la parte legal, como defensa, hicimos nuestro propio trabajo y logramos desvirtuar todas las acusaciones que les estaba haciendo el Ministerio Público Federal. Razón por la cual se dicta el auto de libertad.